Ante el inevitable cierre de negocios por la falta de clientes, empresas como bares o centros de esparcimiento han optado por proponer una reapertura laboral transformando su negocio a restaurantes, operando bajo todas las medidas de control como propone José Uclés, dueño de un bar. Y buscar otra manera, porque aquí nosotros hemos pedido préstamos, estaríamos en bancarrota prácticamente, porque si esto no se mejora vamos a perder prácticamente nuestros negocios, aunque lo que nosotros estamos ahorita queriendo abrir como restaurante, ya que como discoteca no se puede, hemos querido implementar lo que es el delivery y lo que es, y lo que, y que la vengan a traer acá. Las pérdidas, según este empresario, son altas y eso le ha impedido mantener el trabajo para 20 empleados. Hoy, varios de ellos han optado por dedicarse a vender comida en las calles de Tegucigalpa, así lo cuenta Carlos Raudales. Por ejemplo, yo tengo hijas y ayudarles a ellas también, ¿no? Y pues no hemos tenido el trabajo, nos hemos estado rebuscando en hacer mandados, envíos, cosas así, ayudando a, siempre nos ayuden siempre a, que nos ayuden a abrir el bar, porque de aquí vivimos nosotros también, ¿verdad? Y de vez en cuando me pongo en la casa a vender comida, golosinas, también es difícil, ¿no? Porque no es que se venda todos los días, pero sí le hacemos el esfuerzo. En este negocio, cocineros, meseros, personal de aseo, entre otros, se han visto afectados por falta de ingresos. Son más de dos meses que estos propietarios están preocupados por la situación actual. Ellos hoy proponen convertir su bar a un restaurante. Oscar Ortiz, Voz de América Tegucigalpa.